¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Quiero decir que eres tú, mi hermano amigo Y en este cumpleaños nos vamos con esta hermosa canción Que titula Nochecitas Mexicanas para que apaguen la luz Apaguen la luz porque vacinos esta nochecita Que en la oscuridad con seguridad se oye más bonita Todos cantamos y felicitamos en este tu día Te acompañaremos durante la noche y grita la alegría De molen abrazo feliz, de molen abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros Y de a casi nadie, que la verdad es casi nadie Quiero tomarse aquí, no te voy a saber que tú no vas a imitar En este momento todos me van a acompañar con las palmitas Bien alegres, bien animaditas y esto dice Ya prendan la luz Si queremos gusto, si queremos verte Sigo feliz, pero muy feliz cuando vaya suerte Y de a casi nadie, de a casi nadie, de a casi nadie Y de a casi nadie, de a casi nadie Yo quiero más imitar Si señores, fuerte aplauso Y seguimos de canciones Vamos con esto Con cariño, como tu sangre, mi cuerpo Otra canción muy especial que nos han solicitado Vamos con esto que dice Así Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de mi niña y tu mirada Transparente Y aquí de un nuevo no he cedido Que el orgullo de tenerte Quiero decirte yo mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Y aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor paso yo tengo Y a tu gracias soy por eso Solo siento tus pasos por tu y tu eres Y aquí de un amor Yo mía, no, con fuerza no me sueltes Que no ruego Yo mía, no, siempre y tu todos Pero es que a donde estés Y ya se tiende Y no importa que pasen y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma Caminemos en amor, toma mi mano con fuerza y no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde allá te llevo Si la vida nos separa yo te juro y prometo que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo El aplauso que se escuche por favor, continuamos con el hermoso cariño De parte de su esposa como mola esa canción Y vamos con esto bien especial Y el aplauso para el amor también arriba Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y de amor Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Yo estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, quiero gritarlo, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Les escucho el aplauso, continuamos con el camino de la vida de parte de los papitos con amor Esto dice así Un, dos, tres De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia Un andino te para sus cuidados, pide sus manos tejer las distancias Cuando llegan los años juveniles, los juegos, los amigos y el colegio El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón protocolar Si no los hijos son la prolongación de la existencia Tantos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar su felicidad No hay nada, no hay nada, no hay nada Me imprimos de la soberanía, no hay nada, no hay nada Es por eso que la mía yo te pido, como le pido a Dios Si llego a la de que estés conmigo Si se escuchan bien fuertes y aplausos, sí señor Y continuamos con el show del mariachi que se escucha en las palmas arriba Palmas, 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 palmas Suena ahorita Hey, hey, hey Ay, mira, tu nido, suena, puse Mira, mira, tu nido, suena, puse Como dice con un buen cuñito Ay, chavela El saber que no me quieres Mira, ve, que me distrae suerte Dice fuerte Ay, chavela Ay, chavela Ay, chavela Es el nombre que yo llevo Mariachi Павilín de Colombia Palmas de aquí click Mariachi Construcción Tau Quiero bailar el perro Quiero bailar el grado Quiero bailar, guau Quiero bailar el grado Quiero bailar de lado, quiero bailar de abajo Quiero bailar tu abajo, tu abajo, tu abajo, tu abajo Bueno, luego me van a acompañar 4 damas con el mariachi por favor A ver, te vas a hacer con un mariachi, lo vas a tomar de la cintura por detrás Por acá, vas a elegir a otro mariachi, te vas a hacer detrás de la cintura Por favor Vas a elegir a otro mariachi, lo vas a tomar de la cintura Por acá Allá me falta el trompeto, ¿listo? Me faltan los trompetos, ¿sabes? Allá, cada una con un trompeto, ¿listo? Y por supuesto la esposa va a sacar el cumpleaños Se van a hacer acá en el centro Y van a hacer todo lo que hagamos de maría Así, ¿listo? Se las hizo una por el rato, a trufar como ellos Y a bailar el serrucho Así que una vez un Mercedes que me acompaña Eso, dice Un, dos, tres, cuatro Y vamos a bailar el serrucho Los dos acá, esto, dice Me prendió la fiesta Esta noche iba, bebé Ella es la maicena Esta noche se ruchó, se ruchó Con la moñada, se ruchó Se ruchó, que yo suyo Que la clava, clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero ¿Puedo hacer, se van a hacer Del ladito del mariachi? Y vamos a hacer el zapateo mexicano ¿Listo? Vamos a hacer el zapateo Dice mariachi Y en mis días y mi noche yo me despierto Y en mis sueños de cuantembro Y en mis días se me noté Y en mis deseos me despierto Y a ver si vos llené Y en mis días se me noté Todos 적인 있게 Suerte ese aplauso para él, por favor Bueno, por eso estoy abierto Para hacerle entrega de este pequeño obsequio Y quiero saber si alguien tiene palabras Una de los hermanos, la esposa A ver, ¿quién? La hermana Listo Pues nada Yo soy de pocas palabras Pero pues mi hermano sabe que para mí lo es todo Y pues nada Tú sabes que yo te amo con todo mi corazón Y que siempre deseo lo mejor para ti Que tú te mereces esto y mucho más Gracias, mi amor ¡Bravo! Muchas gracias a todos Por este homenaje tan bonito No me lo esperaba Muchamente amo mucho A mi mamá también A mi esposa El aplauso fuerte Bueno, queremos empezar con una canción que digas Una que de pronto quieras escuchar Alguna que te guste en especial A ver un papito Tenemos por ahí el hijo desobediente Tenemos mi querido cascarrabias Cuando yo quería ser grande El cascarrabias Listo, vamos con esta canción ¿Si eres cascarrabias o no? ¿A no? ¿Y usted? Un poquito Un poquito Vamos con esta canción que dice mi querido cascarrabias Y al final de ese abrazo Y al final de ese abrazo Me sentí en un pedazo Tu figura Regresaba en la ventana Tu consejo me ha servido Para instalarme en tus manos Por eso fui a tu querido Que Dios bendiga tus ganas Que abrazo Que no me falte En la hora de mañana, voy a mirar tu figura En la ventana, tu consejo me ha seguido Para escalarme con plazas, por eso mi hermano perdido Que Dios bendiga tus ganas Muchísimas gracias querida más bendiga Gracias por acompañarnos, mil mil felicitaciones Que Dios te conceda muchos años más de vida Y así se despide su mariachi juvenil de Colombia Hasta la próxima vez, muchísimas gracias